En tu presencia Cambiará mi trayectoria Tu espíritu me marca Me alinea con tu reino Un momento en tu presencia Cambiará mi trayectoria Tu espíritu me marca Me alinea con tu reino Deme aquí Úsame Aquí estoy vendido Dios Deme aquí Úsame Aquí estoy vendido El temor me hace débil Tu fuerza me restaura Me consumes con tu fuego Envíame a tu hora Ven aquí Ven aquí Úsame Aquí estoy vendido Dios Ven aquí Úsame Aquí estoy vendido Dios Úsame Yo me rindo Yo me rindo Tomo mi cruz Y te seguiré 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 Y te seguiré Y te seguiré Y te seguiré Oh Deme aquí Úsame Úsame Aquí estoy vendido Dios Dime otra vez Veme aquí Úsame Aquí estoy vendido Dios O O O O O El O O O O O O O Gloria a Dios, denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios Aleluya, precioso cantor, verdad